¡Luz Bariona! Ayer yo te he visto en brazos de otra, recién yo comprendí que tu amor no es para mí Eres tan fresco para buscarme, diciendo amorcito yo te quiero Ayer yo te he visto en brazos de otra, recién yo comprendí que tu amor no es para mí Eres tan fresco para llamarme, diciendo amorcito yo te quiero Yo no soy como la paloma callejera, para que tú juegues con mis sentimientos Lo nuestro se acabó por culpa de tu traición, no pierdas tu tiempo en buscarme No pierdas tu tiempo en llamarme Ayer yo te he visto en brazos de otra, recién yo comprendí que tu amor no es para mí Eres tan fresco para buscarme, diciendo amorcito yo te quiero Yo no soy como la paloma callejera, para que tú juegues con mis sentimientos Lo nuestro se acabó por culpa de tu traición, no pierdas tu tiempo en buscarme Yo no soy como la paloma callejera, para que tú juegues con mis sentimientos Lo nuestro se acabó por culpa de tu traición, no pierdas tu tiempo en llamarme Che caray, pero la vida continúa, tú que dices, Marilu Soto Mayor, esa vuelvecita Y lanza el Santiago, Félix Mesa y esposa, Abencia Jaquino, salud salud Nuestro amor se acabó por completo, desde que te he visto en brazos de otra mujer Para mí, actitud, un dolor grande, tuve el engaño para mi pobre corazón Nuestro amor se acabó por completo, desde que te he visto en brazos de otra mujer Para mí, actitud, un dolor grande, tuve el engaño para mi pobre corazón Siempre con el sello de la amistad, Roque Paitán e Hilda Guillén Juntos somos, Yoti, Yoti Producciones RH, el sello musical que te hace feliz Ahora y siempre contigo, Luz Mariona